La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias, que como veis tenéis el botón debajo del vídeo. Ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. La gente tapando la cámara del portátil y ya está con 20 cámaras en casas conectadas a internet. Ya ves. Como algún día se le olvide chapar stream, se lo va a ver todo el rato, eh. Es la mejor casa que yo he visto de gente, de youtubers y demás. Hombre, la de Ibai es una puta locura, ¿no? Pero, hombre, es una casa que es como, o sea, sencilla, ¿no? Pero es como muy bonita, no sé. A mí me está gustando lo que he visto en el momento. Yo hubiese puesto otras cosas, yo hubiese cambiado alguna cosa, pero no. También que eso creo que lo dice luego. Que se le ha decorado una decoradora. Entonces eso también influye bastante. O sea, yo, la verdad es que, mira, a mí me sobrase la pasta también. Pagaría una decoradora. Lo que es que son súper caras, yo creo. Bueno, ya no es súper caro, eso es como súper innecesario, ¿no? Más que súper caro. ¿Cómo me la hace Black Ice? De verdad, no me había fijado. No, no, tiene varios filtros. Gran hermano. Buena. Maestro, estás intratable, ¿eh? ¿Qué te has instalado? Peña en K9. Peña en K9, en Rappel. WTF. Está ahí. David. ¿Qué? Métemela toda. Ahí voy a meterle a mí. ¡Ugh! Mira, 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 David, te la dedico. Está con... Ha entrado Jackal, ¿eh? Hay otra más. Se pinchó uno por la segunda. Está muerto que se pinchó. ¿La pon? David, ventana de biblioteca. Está entrado, está entrado una biblioteca. ¿Is this atapón? Vine a medir con la cama de Valkyrie. Nah, me la ha pelado. Te voy a la puerta de San José. Ahí viene camp de Valkyrie, ¿eh? Van droneado, van a dronear. Están droneando. Sí, mira, el camp, sí, que igual se puede tirar algún C4, ¿vale? La Ashe en puerta doble de jungle. Hay uno todavía en quinto place, afuera. Ahí no fuera de ventana, van a entrar. Tien con papá. Sleds, en quinto place, piqueando en la puerta. Pegado la puerta, aquí, pegado la puerta. Tira piña, nada. Tira otra, va a romperlo. Y igual va por... Ha saltado. Sí, no, tío. Otro más, ¿eh? Otro más entrao, el Ashe. Tienen que pusear el... Fuera no hay nadie. Fuera no hay nadie. Puerta doble, puerta doble. Está Injur, ¿no? Está Ashe Injur, tío. Con los Guus. ¿En la calle? No, no. La dejé... La dejé Injur a Walvan, tío. Yo creo que se había Injurado con los Guus. Joder, ya me jodería. Porque la escuché saltar por piano, por jungla, saltar para la ventana de fuera. Qué bien seguido ese jugaría ese juego. La ventana de piano la maté, tío. Es el del importante. Pero te han pillado con todas las de la ley aquí, haciendo el agujero, creo. Por garaje falso, nadie, tío. ¿Cuántos pa'lante? El Ashe alante. Tocado. Joder, muy tocado. No lo he matado porque soy hílico. ¿Vas? Todos, todos alante. Por aquí no hay nadie. Por atrás no hay nadie. Otro también tocado. Una rampa en main. ¿Qué? Hay dos fuera de main, no menos. Han roto solo cabezas. Vale, me acerco a ti, Mewel, que te van a ir a buscar. Sí, seguramente. Cuidado, librería. Sí, justo. Sí, justo, ¿eh? Es que... Los programas, tú sabes. Y hay otro fuera, en canaín. Creo que entro uno por el closet. Uno en K9. Sí, sí, le estoy viendo la sombra moverse. Creo que hay una ventana, ¿eh? Sí, hay una en ventana, no. Mewel, tienes uno aquí en ventana. Vale. K9 droneando en Rappel. Me flashean. Sí, me está buscando. Voy a aprovechar para salir de aquí. Si se va a meter por aquí, me lo como. Si se mete por aquí, me lo como. Hay uno dentro de punto, pero... En K9 sigo un tío. ¿Sigue en Rappel o...? No, 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 no. Está dentro. Había entrado uno por blue, chavales. Joder. No, no, la Rapp me tocó main a mitad de vida. En main, ¿ha entrado? Está fuera, está fuera. ¿Ha entrado? Muerto. En el de main. Vale, muerto el que había entrado también. Es que el de joder ha entrado, claro. Vaya mierda de cold. Tengo yo el de fusil. Dentro de punto, creo, ¿eh? En bomba de A. ¿Puede ser? Pues sería tan épico... Puede ser, pa. ¿Sería tan épico matarlo desde aquí? No, no lo veo, ¿eh? Seguro se ha pillado. Joder, Sora, que susto. Oye, ¿le puedo matar desde aquí? ¿Me lo dejáis? ¿Está na? No, no lo veo, no lo veo. Dime, por favor, ¿qué está na? ¿Es como ha chico ese? Está na. ¿Está na? Vale. No, no está na. A ver, yo... Lo he pedido. Pregunta por el chat, a ver si nos lo dice. Ya, no. O sea, sé que no está ahí, pero yo quiero mirar porque me da ilusión. Creo que soy yo que escucho uno en piano, ¿eh? Acabado de abrirse una barricada. Me estoy jugando un porro. Mita trasera. Mita alberra. Ay, no lo maté, tío. Si me matas es ahí y me suscribo. Ahí es completa. El dock, ¿no? El dock puede repasar este suelo ahora cuando se aburra. Y hace la rotación. Oye. Eh, perdona. No sabía que tú fues esto. ¿Yo? No, maestro. No, ahora, espera, 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 espera. Me cago en mi madre. No pasa nada, por favor. No pasa nada, por favor. Así son Champions. La verdad es que otra vez Champions no me apetece. Yo estoy muy bien aquí en este rango. Aquí es más divertido. La gente es más mala. Viene por... Alante. Deja a subir. Fondo. Mira, pim, pam, pum, bocadillo, atún. A la uno fuera. Pim, pam, pum, me he matado los dos. Me mata a la base. Uno, dos, uno, dos, R64, tío. Sí, en main. Uno haciendo rappel para arriba. Pues a mí me gusta más este. Eh, cuidado, hay gente arriba de main. Noob. Dos al menos. ¿Lo mismo? Doble de jungla. Se abre, entra piano, está piano. Y otro detrás. Los dos en jungla ahora. Tres en jungla. Uno de librería, perdón. Dos jungla. Ah, ahí le he rozado la cabeza, tío. Los tienes arriba, David. Sí, ahí. Te estaba oriando, eh. ¿Estás zuchado? Mírame cámara de celular, un porfa. Sí. ¿Tienes un dron aquí, eh, eso, no? Da igual, da igual, no me ha visto. Ahora sí te aviso el dron. Claro. Ahí no, arriba, eh. Eh, hábito cero. Fin 5. Porque no hace nada de calma. Sí, está de la izquierda, a toda la cama. ¿Por qué no está haciendo ruido al moverse? Fin 5, el flete de eso. ¿Dónde estaba Sora, antaño? ¿Cómo está Chris? Antaño verán hombres. Antaño, tío. Antaño. Jaja. Joder, en uno es main, la IANA. Yo vi un meme cogenudo de eso, tío. Con lo de las deportistas en las olimpiadas. Sí, tío, sí. Antaño fueron hombres. Main, arriba, abajo, izquierda, derecha, David. Eh, la IANA estaba en main. Se habrá metido a bomba ya. No veo nada. No hay más info. Antaño fueron hombres. Yo tengo arriba, qué mal. Joder, chavales, os mato al bridgeer y no lo conseguís defender. Yo no sé muy bien. Fin. Ay, que tenías abierto ahí, cabrón, tío. ¿Solario o modo normal? ¿Qué queréis hacer? Sol. Droga. Claro, el sol, ¿no? Qué susto. Sol, ari... No, es braco, ya había fútbol. He abierto la ventana. Ahora les corre el frío. Están jodidos. Ahora se les enfrían las manos y disparan peor. Eh, mute. Se me ve la pinga. No voy a hacer solarium porque estamos yendo por biblioteca. Literalmente está solo mi web en biblioteca, ¿no? Ah. Bueno. El mossi está... Hagan rappel. Pin 4 el mossi. Te lo comes, te lo comes. Dale, ace, ace. Tocadísimo. Collejeado. Ella es colleja, ¿eh? Le he quitado el casco así. Welcome to getter. Trampilla abierta. Una aquí tumbada. Clarium flea. ¿Trampilla 3? No, no. No sé. Voy a dronearlo. No sé. Voy a dronearlo. No sé. Voy a dronearlo. Voy a dronearlo. No sé. No sé. No sé. Estoy entumbado en baño. En la bomba. En la bomba. En la bomba. En la bomba al lado de piano. Vale. Voy, 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 voy. Caiden en la bomba de piano. Vale, muerto el... ¿Otro en puerta de baño? Ahí tienes a 1, Leon. El caille. Sí, ahí en la puerta. Podemos plantar, ¿eh? Podemos plantar. Ni idea. Sí, le veo. Está con la escopeta, esperándome. Cuidado la espalda, que hay tren por la espalda, eh. Mírenlo. Yo tengo un celular. Puta madre, se me ha colado en baño. No quiero morir, mamá. Dile que salud. No, ahí lo iba a matar. Eh, hago rapelos. Sí, yo me quedo ahí escondido. No, no, no. Venga. Te pones, te pones a... Bueno, claro, si dronea hay como mucho... Ahí canto sobre el baiteo. Pero no puede ser un baiteo. Ella sabe que es un baiteo. ¿El baiteo es la misma o cambiamos? ¿O qué hacemos? ¿Serás que falso, esto limpio? Sí, está aquí la solísa abajo. Bajo el todo. Yo cubro barajo. Vale, vale. Hostia, pero aquí... La bomba termonuclear que me han lanzado, chaval. Esta ventana yo creo que está mal programada. Siempre ocurren cosas raras. Siempre ocurren cosas raras, tío. En esa puta ventana. Le das a subir al tejado y te meten punto. Esa ventana va a acabar. Esa ventana está mal programada. Te lo juro que siempre pasan... Siempre que tiran AC4 se explotan como muy lejos, tío. Pasan cosas raras en esa ventana. Pero que ha sido mal un exorcista. Ahí va. Guard it up the main. En pin. Te lo opino. Sí, en pin un 4, eh. Clavado. ¿Qué? Se abre ahí. Ay, la leche que estaba... Ay. Pues complicado, Clutch. ¿Tú viste como el tubarado se agachó justo cuando le disparé, tío? Te espalda. ¿Qué? Es emoción. Yo. La gente todo bien por casa, ¿no? Madre mía, tío. Mira, se te está regalándola aquí. Ya no. Esa solis no se cansa, eh. No, está cerrado. Sube para arriba. Esa solis sube para arriba, tío. Cuidado que no te salga por la ventana de... Izquierda. Ahí no hay nada. Dos en la, creo. Ay. Ay, qué pena. No, no me deja girar por la mierda la pared, tío. Paráim, paráim. Paráim, paráim. Me he quedado atrás. No, llevo yo a abrirlo. Ah, vale. Voy adelante por si han puesto alguna batería, porque si no hay... Si hay baterías, no hay Jägger, o sea que... Con una piña, lo quitamos todos. No, no hay nada. Cuidado, Ranao de la solis, la mierda. Traje despegado. Buena, Dmitri Estrachov. Gastaron C4ito aquí. Ahí van hacia Main. ¿Eso, drones? ¿El Mozi? No tenían ni conexión. Ahora va, ahora va. El eco está aquí. Eso es el problema. Ahora llegáis. ¿Hay alguien droneando o soy el Mozi? Soy yo, soy yo, soy yo. Voy a ir a la lateral, yo. Puedo cubrir a duras penas la bomba, porque literalmente... Rótate, termite. Rótate para acá, Aldera, ¿eh? Voy. Ahí uno en un cuartito pequeño. Y la solis estaba en conexión. Aldera ha despejado. Abro, abro yo. Me van a matar por la abronera, no. Encajar, encajar. Uno en blue, ¿eh? Es que la verdad que... Muerto el de caja. Uno blue. El eco, el eco en la columna. Si matamos a Ale con Pilar, la plantamos fácil, ¿eh? Claro, pero... Pucha, pucha a Caldera, pucha a Caldera. Se venía arriba el eco, está en Caldera. Warden está conmigo en escaleras principales. Sí. El problema es el eco, que está en Caldera y no deja plantar. Está ahí. A ver, lo droneo. Está en Caldera, sí. ¿Caldera? Azules y Caldera. Azules y Caldera. ¿No puedes tratarte de mí? ¿Vuelve para acá? Sí, pero... No, ya tú no pierdas eso, tío No pierdas ese ángulo Sí, sí, sí Sigue en caldera Está en tu izquierda Muerto, muerto, muerto Puedo ir a pillar y a plantar Vale, blue, blue, blue Azules y cuarto Rótate, Ace, corre para allá, corre para allá para que lo cubras a él Entra con él, Ace No entres a punto Derecha, derecha, Fox, derecha Yo tengo, yo tengo eso, yo tengo eso Calma, calma, calma Está en main Está en cuartito pequeña Bien GG Es que ese ataque es facilísimo, obvio, claro Mi coleguita Lace me abrió un poquito Cuidado esto de aquí, que no puede aterrizar el helicóptero Le está atravesando la pierna a la oso No puede aterrizar el helicóptero 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 No puede aterrizar el helicóptero